Pedro E. León, coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, insistió en que espera que la Estrategia Nacional contra el Hambre pueda terminar para finales de este año con el problema de la pobreza extrema, sobre todo en el indicativo de la alimentación. Hemos hecho el mayor de nuestros esfuerzos. Yo podría decir que ha funcionado bien, no como desearíamos, no como quisiéramos, no como es la aspiración de Rosario Robles, del propio presidente Peña, pero ahí están los resultados, modestos, pero ahí están. Yo les decía que lo que era la meta para un sexenio, andamos intentando concluirla a la mitad del sexenio, que ya de por sí sería un gran logro si lo conseguimos este 2015. Entonces, digo, son resultados buenos, no los que desearíamos lo que quisiéramos, pero vamos caminando y vamos avanzando. Apos este fin de año, como lo acabo yo de decir, yo aspiro que al cierre de este 2015 Zacatecas esté a cero con alta y muy alta marginación, esté a cero con todas las familias zacatecanas que tengan su agua potable, su luz, su drenaje, pero lo más importante es su alimentación aseguradita. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.